Música Cuando el proyecto se echó a andar, a mi me buscaron como familia demostradora Música Yo no sabía que era, yo sabía demostradora, entonces, ¿y qué voy a hacer con ser demostradora? Me explicaron que yo tenía que ir a las capacitaciones, traer a la comunidad lo que allá aprendí, lo que me decían allá, venir a decírselos a las demás acá. Música Nosotros como pareja mostradora, reuníamos a los irradiados y les comentábamos de lo que se hablaba. Y es bonito a veces cuando uno, como pareja mostradora, tiene la confianza con los demás irradiados porque ellos vienen y le dicen, mira, fíjate que yo tengo tal plaga en tal cultivo y tú no sabes cómo se controla. Entonces, si yo lo sé, yo vengo y le digo, fíjate que aplicarle este y lo otro. Y si él no tiene, fíjate que aquí hay, lleva ahí y echarle. Música 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 Para mí es el proyecto modelo. Música 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 Música